que me dicen este canto y que lo traigan a su corazón a Dios dile Señor aquí, obra aquí en mi corazón yo quiero estar ahí y en este canto es la misma experiencia con Dios aquí está escrita y este canto significa esto lo que yo vi con Dios por lo que yo estoy aquí y perseguir todos los días porque estuve en mi experiencia espiritual ¿Cómo será el paraíso? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo será el paraíso? ¿Dónde estás tú? Ángeles vestidos de blanco como de sin imaginables ¿Cómo será el paraíso? ¿Cómo será el paraíso? ¿Cómo será el paraíso? ¿Cómo será el paraíso? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dame las fuerzas Jesús para servir Dame las fuerzas Señor para perseverar ¿Cómo será el paraíso? Quiero llegar a tu lado Y nunca más a dejarme Quiero dormir a tu lado ¿Dónde estás tú? Hay muchos seres queridos que ya han partido y que estoy seguro que ya no están esperando muchos de ellos tal vez algunos estarán todavía del purgatorio hermanos pero estoy seguro que muchos ya están allá pasando de la eternidad ora por ellos ora por los que tal vez todavía están ahí esperando llegar a ese país pero tienes una oportunidad todos los días de llegar a ese lugar Dime las fuerzas Jesús para seguir Dime las fuerzas Señor para perseverar Quiero llegar a tu lado Y nunca más a dejar Quiero dormir a tu lado Donde estás no queremos llegar Señor Yo te envío de tu corazón Señor que a todos los que estamos aquí nos des una bendición grande esta noche Señor Que salgamos de ti diferente Señor Que no salgamos igual como entramos Yo te lo pido Señor Creemos en ti Dame unos cafés un granito de mostaza Señor Pero creemos en ti y queremos tener esa vida eterna Señor nosotros y nuestros familiares